Bueno, hola qué tal con todos, bienvenidos a este piloto de lo que sería la campaña no oficial Black Mesa Bravado. Bueno, para verificar si está instalado tenemos que ir a workshop addons donde tiene que figurar, ¿no? bm-bravado y ya bueno si sale ahí todo bien, si no este vean un tutorial no puede como instalar esta campaña y bueno a ver cómo iniciamos tenemos que tener la consola activada y escribir el comando map m-bravado y listo vamos a esperar un rato que cargue y empezamos. Y bueno, iniciamos en el típico tren, esta es una historia inventada, ¿no? que nos sitúa dentro de Black Mesa nuevamente aunque sí podría ubicarse cronológicamente en algún suceso de la historia original que sería más o menos por capítulo 5, tenemos hostiles y bueno ese capítulo es cuando recién llegan los militares a Black Mesa, así que más o menos ya vamos, ya tenemos una idea de qué va a tratar este capítulo, así que sin dar mucho spoiler vamos a esperar a que el tren estacione y explorar la zona, que sería este cañón que es bravado. Bueno, el anuncio decía que el tren ha sido desactivado y que esta área está bajo comando militar, parece que ya están empezando a apoderarse del complejo, ¿para qué? Aún no lo sabemos. Dice que el personal restante que haya sobrevivido por favor se dirija al telepunto de... Oh, pobre tío, pobre tío. Ah, como decía, se dirijan al punto de... que está libre para que sean interrogados. Oh, guardia de seguridad, qué pena. Bueno, tenemos la Glock. Y una bazooka. Pero, como es de esperar, la puerta va a estar bloqueada. Parece que el interrogatorio no fue muy bueno. Ese último audio no lo entendí mucho, pero como diciendo que nos tienen prácticamente dando una sentencia de muerte. Wow. Ah, bueno, sigamos. Parece que... Mare zombie. Y bueno, más balas. Genial. Bloqueado. ¿Qué es eso? Ah, es un bullsuit. Pero parece que no podemos pasar por ahí. A ver dónde estamos. Ah, mira. Ahí hemos estado hace un rato y hemos cruzado toda esta parte del mapa. Vamos a ver. Es por los baños. No, maldita sea, los How Nights. Oh, no, 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 no. Ya llegaron los zombies. Pobre mandíbula de ese. Uy, casi me... Casi me salta encima. No, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Ya, ya, ya. Ya me has enojado, ya. No, 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 no vale arrugar aquí zombie. O sea, te provocan y de ahí se quieren correr. Y bueno, unas granadas. Ah, pobre tío. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos a tratar de... A ver si podemos malograr la puerta. Lo rompió. A ver. ¿Qué será? Hay 2.exe, pantallas azul, sí. Genial. Genial. Un zombie. El vernacle se lo tragó. Pobrecito. Pero. Bueno, ya tenemos la MP5. Ah, ya está la puerta bloqueada. Aquí. Esta que come papas dice. Espera, ¿me quieres invitar? Vamos, tío. No seas egoísta. Ah, bordeón. Uf, lo llegué a matar. Casi. No, ya. Todavía tenemos que rodear, parece. Esto es interesante, ¿no? Aquí ya más o menos recalcando lo que decía hace un rato. Los militares están tomando control de todas las zonas de Black Mesa y reuniendo a científicos diciendo que los van a rescatar. Pero resultan matándolos, ¿no? Wow. Creo que debí lanzar la granada primero. Ah, bien. Pensé que no lo iba a matar al Bullsquid. Aunque yo mucho no entendía por qué los militares eran malos, ¿no? Si en el juego, en el juego Post-Inforced, Adrian Shepard, es decir, el protagonista, resulta ayudando a varios científicos. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa el tema aquí? Es que a Shepard le iban a dar las mismas órdenes a su equipo también de que erradicaran a todo testigo. Pero Shepard nunca recibió esas órdenes y su equipo, todo su equipo de él murió. Murió en la caída del helicóptero y es por eso que él sí era bueno, por así decirlo. Bueno, es como para dar una explicación de por qué, pero la mayoría de militares, todos tenían la orden de silenciar a los científicos y, por supuesto, eliminar a Gordon Freeman. Muy bien, ya tenemos la escopeta. Aparece, ah, esta es la pantalla de carga del inicio. Aparece, un interruptor, no, pero primero hay que cargar vida. Bien, estoy full. Ahí está. Espérate, no, tío, el tel... Maldito G-Man. Eh, Dios mío. Esto es un déjà vu, sinceramente. No te vayas. Si tuviera una ballesta ahorita, te mato. Helicóptero, what? Ay, Dios. No, usted. Otra madre, este es zumbido, no me deja apuntar bien. Muere. Ouch. Me embarraste el arma, maldito bicho. Muere. Muere. Ahí estamos. Al menos algo sirve esa munición. Acá está el cuarto de la bazooka. No hay nada más útil. Hace un poco de vida. Vamos a darles un heresido a ese helicóptero. Wow. 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 Vamos a dar a patum verlo. Eh, también lanzacohetes. Wow, wow, wow. Ouch. Ese sí me dolió. Espérate. Eh, ¿qué dice? Ah, munición de azúcar. ¿Aquí está? ¿Dónde está? Así. Wow. Creo que se tragó cuatro tiros. Pero lo logramos. Bueno, parece que hemos abatido el helicóptero y el área ya está otra vez bajo el control, fuera del control militar. Así que podemos seguir nuestro camino. Y bueno, sí fue una interesante misión porque prácticamente hace explícito todo este, todo este tema, ¿no? De los militares y los científicos. Y bueno, gente, eso fue todo. Ojalá que podamos subir las campañas. No aseguro nada por la falta de tiempo, la verdad. Pero, eh, sí, fue chévere subir esta, esta campaña. Así que nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina